1, 2, 3... ¡Liva! Aguardemos un segundito. 1, 2, 3... ¡Liva! Este grupo se va a dividir en dos grupos. A las maestras los podemos dividir en dos grupitos. Van a ir acompañados con Norberto, Ángel y Yamina, un grupo. Es el grupo aquí. Y otro grupo venga con nosotros, que va a ir acompañado con Fernando, Benito y Leandro. ¡A ver! ¡Allá! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Allá! 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 ¡Allá!